¡Buenas, gente! Hoy volvemos a Kingdom to Crowns con su campaña Shogun, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Se les habrá... ¡Hostia! A los lanceros se les rompían las historias. Igual a nuestros ninjas también. Pues vamos a cruzar los dedos para que los constructores construyan a tiempo. ¡Ah! ¡Ja! Sucruto unas moneditas. ¡Buena esa! ¡Sí, señor! Sí, se han acercado los monstruitos y han dejado de construir, porque son así, de valientes, ¿no? Por suerte, como es una muralla que está bastante cerca una de otra, no hemos perdido a nadie. Y porque estamos donde estamos. Si hubiese gigantes o sepias voladoras, no lo contaríamos. Pero bueno, otro día más sobrevivido. La progresión continúa su camino. El progreso está llegando a estas tierras. Y lo dejamos justo para el próximo. Para empezar, eh... cooperativo. Mierda, no era así. Espera, espera. Multijugador, multijugador. Habilitar la colaboración en línea. Y Sergio, invitado. ¿Te ha llegado invitación? Ahí está. Conectando. Perfecto. Creo que estabas con el... Sí, con el ciervo, vale. Ahora mismo, la verdad es que no tengo ni idea, no me acuerdo de si estábamos... O sea, el cielo está rojo, no me acuerdo. Sí, venía... Acabamos de romper un portal o algo. No lo sé, la verdad. Tenemos que acordarnos de echar monedas. Vale, sé que el barco ya lo habíamos montado porque estábamos esperando algo con él. Algo estábamos esperando con él. Nada, esto es de recordatorio. Nos vamos a pasar unos días ahí de recordatorio. Pagamos aquí a los mendigos. Teníamos granjas. Había granjeros también. Creo que es luna roja, puede ser. Vamos a ver cómo estaba este lado. Este es el lado que estaba llevando... Sí, es luna roja. Hoy tenemos ataque, esta noche. O sea, ahora va a haber un ataque. Pero el día siguiente y la noche siguiente no va a haber ataque. Así que vamos a tener dos días sin que nos ataquen. Vamos a poder aprovechar para quitar bosque o lo que haga falta. Hay que mirar que aquí todo esté bien. Y en cuanto se haga de día, podemos expandirnos o hacer lo que sea que tengamos que hacer. Que no me acuerdo cómo estaba, así que... Es verdad que tenemos aquí a los ninjas. Tenemos aquí a los ninjas. Vale, esta parte es la que... Aquí es donde Sergio pilló su ciervo, su montura. Y luego por aquí... Pues tendríamos un montón de bosque y un portal. Vale. ¡Uh! Vamos de aquí. Perretillo. No sé si el muelle estaba en la izquierda o no ahora. Me pierdo bastante. Me pierdo bastante. Lo que voy a hacer es quitar un montón de bosque. Ah, ya sabéis que... Bueno, habíamos quedado en que cuando nos pongamos a cortar árboles, que lo hagamos de tres en tres. Máximo tres. Para no arrastrar a todos los constructores de un extremo hacia el otro. Lo que voy a hacer es... Bueno, ¿cómo está ese lado, Sergio? Está defendido. El izquierdo. Estaba defendido. Le echaste un ojo. Pues escucha, paga tú aquí ya un ataque. Sabes, manda ya un ataque. Que hay un portal cercano. Paga ya las dos escuadras. Y vete, échales las monedas y vigila a los que revientan ese portal. Me voy yo al lado izquierdo. Y echo un vistazo a ver cómo está por ahí. Y aprovecha para seguir cortando también algunos árboles. Supuestamente esta noche es noche tranquila, pero no sé qué pasa cuando... O sea, esta noche en principio no nos iban a atacar. Pero entiendo que si atacamos un portal, al menos de día vamos a tener un contraataque. Pero la noche debería ser tranquila. De todas maneras, tengo al perro. El perro debería ladrar si nos atacan. Con lo cual, pues oye, tenemos que ir mirando un poquito eso también, ¿no? Tenemos esa manera de chivarnos, si todo va bien. Hay que mirar también de pagar unas cuantas azadas. Vamos a pagar también unos cuantos arcos. Vamos a pagar también unos cuantos martillos. Hay que invertir en el reino. Y el resto de monedas que tengo se las voy a echar aquí a este buen hombre. Que me va a querer echar más monedas. Yo le voy a echar más monedas, ya sabéis. Necesitamos guardar un montón de oro para que genere intereses. Y para poder seguir cogiendo más oro. Si no, luego pasa lo que pasa. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Un montón de monedas. Ahí. Ha caído el portal, ¿no? Pues nada, ahora vigilas ahí que el contraataque no haga mucho daño. Y en principio deberíamos poder trabajar esta noche. Pero si veo que ladra el perro, ya te aviso. Para que no... De momento está ladrando. Eso es que nos van a hacer un contraataque. Seguramente por mi lado. Sí, está ladrando hacia mi lado. Está ladrando por la izquierda. Vamos a echar un vistazo. A ver, esto está más que defendido. Quiero decir, aquí no debería de haber problema, pero de ningún tipo. Esto está más que controlado, vamos. Uy. Ahí. Ahí. Vale. Aprovechamos el día para seguir quitando bosque y demás. Eso sí, con cuidado porque ya se va a hacer de noche. Y podría ser que se animasen a contraatacar. Podría ser. De hecho, los ninjas siguen aquí escondidos, los de mi lado. Aquí están. Vale, este portal está activo también. Está ladrando, está ladrando. Sí, vamos a tener ataque esta noche. Venga, corre. Sí, nos van a atacar esta noche. Nada, nada. Y el próximo día voy a atacar yo. O sea, en cuanto amanezca voy a hacer yo un ataque. Y así ya despejamos el lado izquierdo. Y por el lado izquierdo ya no nos atacan enemigos. Ya solamente podrían atacarnos por tu lado. Así que por esa parte. Un último ataque. Lado izquierdo asegurado. Luego solamente habría que cuidar tema económico y expandirnos un poco más a la derecha. Guardar todo el oro que podamos en el banco. Y salir por patas hacia la siguiente isla. Bien cargaditos de monedas que nos vamos a ir los dos. Las gemas, de hecho, las vamos a dejar aquí guardadas. Ya os lo he comentado. Esto lo descubrí yo en la primera campaña que jugué solo. Y es que las gemas se guardan entre niveles. Buenas, Francis. Las gemas se guardan de un mapa a otro. No tenemos que cargar nosotros en la saca las gemas. Con lo que eso es una pérdida de tiempo y de espacio. Vale, voy a empezar los ataques en este lado. Ahí van, dos patrullitas completas. Vale. Y pues oye, ya de paso. Que se vaya talando el bosque, ¿no? De hecho, los voy a dejar ir delante. Aquí ya vienen los constructores. Ya está la pesadita de la fantasma, tío. Ya estamos guardando los dineros en el banco. Ya tenemos el banco a rebosar. Pero se puede seguir guardando dinero. El problema no va a ser tener dinero en este mapa. El problema va a ser cuando nos pille el invierno. Donde nos pille y cómo nos pille el invierno, mejor dicho. Eso va a ser el problema. Y sobre todo, cada día que pasa está más complicado. Es decir, el inicio de la última isla va a ser muchísimo más complicado que el último día de la primera. Porque a más tiempo que pasemos, a más días que duremos, más se van a complicar los ataques. Van a empezar a venir gigantes, van a empezar a venir las porquerías esas voladoras. Y no va a ser imposible, pero va a ser más complicado. De hecho, de momento, lo están haciendo bastante bien. Pero ya os digo, todavía la dificultad está bastante fácil. Sobre todo siendo dos que podemos hacer las cosillas un poquito más rápido. Vale, entonces este portal se va a ir a la verga en breve. Y este lado va a estar completamente libre de enemigos. Luego solamente nos tendremos que expandir a la derecha. Para evitar que... O sea, para dejar esta isla preparada. Para que la próxima vez que vengamos a la isla, solo sea comprar... O sea, hacer la mejora correspondiente, pagar la bomba y partirle la cara a la corrupción. Y dejar así la isla liberada. Está aguantando lo que no está escrito el puto portal, también te digo. Tened en cuenta que este portal es bastante más duro que los normales. Porque es el último. Entonces cuesta un poquito más. Es que me va a dar la noche. Ah, ya decía yo. Cabe una muestra. Muy bien. Pues mira. Que me construyan aquí. Y voy a mejorar el faro, todo lo que me dejen. El faro, os recuerdo que es para poder volver con los barcos a esta isla sin destruir el barco. Y por tanto, ahorrar tiempo y ahorrar dinero de reconstruir el faro. Y sobre todo, previene la corrupción. Puedes echarte más días fuera de la isla sin que ocurran cosas. ¿Y qué cosas van a ocurrir? Os preguntaréis. Bueno. Que se demuelan los edificios. O que pierdan las herramientas los tíos. He dejado al niño un poco vendido. Era con todos los árboles. Bueno. Pero seguro que en mecánicas ni lo ven. O sea, seguro que se comportan como si estuviese escondido. Estaba ahí en el cuplillo. Detrás de la nada. Haciéndose pasar por aire. Vale. Yo antes de irme a la derecha voy a pulirme todo este bosque. Ahora ya, en cuanto amanezca, dedícate a talar árboles. Pero como si no hubiese un mañana. De hecho, yo en cuanto tal estos árboles, lo de cortar solo tres se acabó. O sea, corta todos los que puedas. Para que se lleven los constructores de este lado. Que aquí no están haciendo nada. Que se vayan todos para ahí. Mira. También acabo de dejar vendidos a los míos. Aunque bueno, aquí ya no pintan nada los ninjas. Es decir. No pintan nada en lo que a defensa se refiere. Pero a su mismo tiempo. A su vez. Si pintan. Porque estos tíos de día son pescadores. Así que van a estar sacando pasta. Dale, yo me quedo con estos tres. Que para demoler el bosque me van de sobra. Y de hecho, os estáis viendo que ya van a huir. Van a ir hacia el lado derecho. Ahora simplemente quieren meterse dentro de la muralla porque es de noche. No identifican que aquí ya no hay peligros. Pero en cuanto Sergio ordene talar todo el bosque que tiene en frente de sus murallas. Van a empezar a venir desde... O sea, se van a ir hasta allí. Cuantas más órdenes de corte, más constructores atraes. Por eso hay que tener cuidado en cooperativo. Si yo ordeno cortar 20 árboles y tenemos 15 constructores. Lo más seguro es que todos los constructores del mapa vengan a mi zona. Y eso no nos interesa. Por eso yo ahora quiero acabar con esto. Para que ya se vayan todos para allí. A tomar por culo. Aquí no nos hacen falta ya. Entonces el faro es bien. Sí, sí, el faro es muy bueno. Por eso nos podríamos haber ido en el barco perfectamente. Y ya venir luego y despejar la isla con calma. Pero es que así al final... Por ejemplo, aquí podríamos tener 300.000 civiles. Y venir aquí a reclutar gente. O sea, yo en la campaña de un jugador. No sé cuántas veces visité. No sé si fue la segunda o la tercera isla. Hice como 3 o 4 viajes solo a coger ejército. Para probar una cosa también. Pensé que podría atacar con cuantas más patrullas tuviese. Y no fue... No te puedes llevar a la cueva más de 2 patrullas. Se da igual que tengas aquí a 700, tíos. De hecho... Voy a montar una granja aquí de nivel 2 también. Qué cojones. Sí, total. Nivel 2. Da igual que esté fuera de la muralla porque aquí no va a haber enemigos ya. Hagamos lo que hagamos. Se haga lo que se haga, aquí no va a haber enemigos ya. Así podemos pagar unos cuantos constructores. Vale, el NPC de aquí ya lo tenemos. De hecho, vais aquí al ejército y tal. La estatua también la tenemos comprada. La catapulta también la tenemos. Aunque aquí ya no sería necesaria, en verdad. Ah, bueno, no la tenemos. ¿Cómo es esto? Pues no la debemos detener. No la debemos detener. Voy a montar un agujero de gusano, ahora que lo pienso. Voy a montarme un agujero de gusano... Para unir el puerto con el centro. Para poder ir rápidamente. Cuando vengamos aquí por lo que sea... Poder ir rápidamente. Porque os recuerdo que cuando volvamos a la isla, aparecemos aquí. Lo que voy a hacer es utilizar el portal para un agujero de gusano. Tenemos que buscar, eso sí, un sitio que sea... Que no tenga nada. Que tenga hueco. Pues mira, si no me cabe aquí... Joder. ¡Ah! Por esta piedra. Un poquito más aquí y lo poníamos. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Lado derecho. Aquí teníamos gemas. Correcto. Bueno. Está Sergio ya talando. Voy a vaciar un montón de pasta. Voy a aprovechar la noche para... Bueno, claro. La noche no puedo. La noche está el tío escondido. Como un perro. Ya he metido ahí yo medio saco. Le metí antes yo un saco entero y ya estaba a rebosar de pasta. Ahí está. Algunos mendigos extra. No nos vienen mal. No hay mucho campamento, pero creo recordar que nos tuvimos que cargar algún campamento. O había pocos o me tuve que cargar alguno. Vale. Está ladrando el perrete. Para nada, porque sabemos perfectamente que nos van a atacar y que nos van a atacar por aquí. Y vamos a echar un vistazo a ver cómo está el percalillo. Bueno, fijaos toda la parte de bosque que se ha despejado desde que me fui al otro lado. Y la que queda, ¿no? Nos vendría bien quizás... Buah. No hay una sola zona para construir muro hasta ahora. Antes de la... De la S. Porque este ya es... O sea, cuanto más cerca nos quedemos de aquí... O digamos que... Aquí ya sería demasiado cerca incluso. Porque a ese portal tendremos que acceder a futuro, cuando tengamos la tecnología. El último está antes de la cascada. Pues vamos a dejar la frontera lo más cerca posible. Este. Pues aquí. Aquí. Más granjas. Ya es tontería tenerla, porque ya tenemos tres o cuatro funcionando a pleno rendimiento. Claro, los constructores los acabo de mandar todos. Tremendo. Máquina, monstruo, fiera, mastodonte. De hecho, no vamos a talar más árboles por aquí. O bueno, me quedo yo. Vigilas tú que construyan el muro. Y acabo yo con un par de constructores de talar el resto del bosque. Y aquí no pasa nada. Y aquí no pasa nada. Y aquí no ha pasado nada. Bueno, le dejamos cuatro o cinco. Los cuatro o cinco últimos. Por el tema de los ninjas. Si los ninjas necesitan para hacer ahí el paripé, pues le dejamos ahí cuatro o cinco. Ahora, estos dos. Y listo. Y listo, porque además les hace falta el tiempo para volver otra vez a base. Y no liarnosla. Ahí está. De hecho, están corriendo por lo que sea. Si ellos corren, yo también. No vaya a ser. Vale. Esta es la clave. Ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. Si estuviésemos demasiado cerca, la liaríamos. Porque cuando empieza el ataque, se pueden cargar a nuestros arqueros. No les da tiempo a volver. Y si estamos demasiado lejos, nosotros tendríamos que llegar con la bomba allí antes de que se hagan. Imaginad que vas con la bomba y tu grupito de héroes. Y de repente salen en tromba gigantes, las mierdas voladoras. Te puto, revientan. Te puto, revientan. Te quedas en nada. Vale, pues vamos a llamar el barco ahora en cuanto tengamos esto. A tope. Nos llenamos las bolsas. ¿Tienes gemas en la bolsa o las has guardado todas ya? No, no tengo. Vale. Pues nos llenamos de monedas. Llamamos el barco. Y nos piramos. O sea, primero hay que tocar la campana. Y hay que esperar a que se suban tres patrullas, constructores y arqueros. Ahora ahí vienen los malos. De hecho, voy a soltar unas cuantas moneditas. Sabéis que las monedas nos sobran. Y lo que necesitamos es tiempo para acabar el muro. Entonces, con una táctica esta arriesgada. Pero ahí está. No se ha funcionado. Bien. Perfecto. Como se va a acabar la noche, ahora nos petamos de monedas. Esperamos a que lleguen las patrullas al barco. Para poder empezar en la siguiente isla con refuerzos. Vale. Tenemos la tecnología de la piedra. Tenemos a los NPCs. De hecho, el NPC no hace falta ir a buscarlo. Vale. Se va a venir el solo para el barco. Lo importante es que nosotros tengamos petado todo de monedas. Para eso reclutamos a este par. ¡Ay, Dios mío! Pobre hombre. Le he robado a los pobres. Pobre hombre. Siempre me pasa eso. A ver. Lo primero. Tocar la campana. Lo segundo. Asegúrate de tener todo petado de monedas. Estoy a tope. Vigila ahí que lleguen todos. Yo voy a soltar lo que llevo y a recolectar otra bolsa de monedas. Hago como los profesores en primaria. Voy tocando una cabeza. Vigilando ahí que hagan la fila. A ver, tú. Gilipollas. Toma todo el puto dinero. Hay aquí en las granjas. Sí, sí, sí. Acuñamiento de monedas. Me voy a llenar ahora. Voy a recolectar el diezmo. Madre mía. Es que igual tienes seis granjeros en cada granja. Y solo con dos, dos y medio. Tres. Y ya está. Ya tienes la bolsa a rebosar. Vamos soltando más oro. Ahí está. Vale, ahí están los constructores. Nos faltan los arqueros. Y nos faltan las patrullas. De hecho, voy a tocar por si acaso otra vez. Vale, ahí viene otro constructor. Vienen los arqueros. Nos faltan las patrullas. No, hijo de puta. Pero no me sueltes las monedas, cabrón. Vale, espera. Hacemos la trama. Soltamos aquí unas cuantas. Y las cogemos. Y las cogemos luego cuando paguemos el... Cuando paguemos el asunto, ¿no? A ver, eran tres patrullas. Y aquí solo veo una. Toca otra vez la campana por si acaso. Voy a echar yo un vistazo a ver qué cojones pasa aquí con las patrullas. Es que a ver, pudiéndonos llevar tres patrullas, no nos vamos a llevar solo una. Sería estúpido. Vale, aquí viene otra. Desde aquí ya las que habían el lado derecho ya van para el barco. Yo voy a pastar. Ah, aquí viene. Vale, pues en cuanto lleguen estos nos vamos. Oh, qué... Dios. Te han llenado de... Oh, se acaban de girar. Va, pues mira, nos vamos con dos patrullas y que les den por el... No, el barco han venido de la izquierda. Han venido los dos de la izquierda. Perfecto. Pues mira. Hostia, ¿qué pasa? Me ha desaparecido la posibilidad de irme. Te deja pagar aquí, monedas. Para subir al... Ahí, 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 ahí. Sí, sí. ¿Pero qué? Ah, solo los dos. Sí, sí. Tenemos que estar los dos, claro. Como un cooperativo. Ah, pues claro. ¿Ves? Ahí se viene la NPC. ¿Esta qué hacía? Es que como les han cambiado las skins... Yo ya no me acuerdo, tío. Tocar una campana cuesta dinero. Es claro. Somos tan ricos que golpeamos con monedas. No le golpeas con el puño. Tienes que tirarle monedas. Para no bajarte del caballo ya. Le lanzas así las monedas de oro. Y ya vendrá otro a recogerlas. La petanca, ¿no? A ver, nos vamos a ir a la primera isla un momento. Y hacer exactamente... O sea, estábamos en la segunda. Deberíamos ir a la tercera. Pero, Sergio se ha cogido la montura del ciervo. Aparte de que hemos pillado a este NPC. Y tenemos la estatua que nos permite tener más campos de trigo por granja. Muy importante para la economía. Y ahora nos vamos a ir a la primera isla. ¿Dónde? Vamos a conseguir un NPC que no me acuerdo lo que hacía. La estatua de los arqueros para que hagan más daño y tengan más puntería. Y el glifo, que es la montura que voy a utilizar. Vale. Primera isla. Salimos de aquí. Llegado el momento. Pero vamos. En cueros, básicamente. No podíamos destruir ningún portal. Así que ahora tenemos que empezar de cero. Lo primero va a ser reforzar... Bueno, lo primero va a ser mirar cómo estaba esto. Porque yo, la verdad, es que no me acuerdo. Esta era una granja de... Ah, fue aquí donde nos tuvimos que cargar un campamento de aldeanos. Vale. Lo primero va a ser mejorar esto para poder tener patrullitas. Y lo segundo va a ser mirar cómo está el tema de los portales. Ver dónde está el muelle. Despejarlo. Y dejar el otro lado cerca del muro final. Mira, acaba de amanecer. Perfecto. Mejora la frontera derecha. Mejora la piedra. Y yo me quedo en el lado izquierdo. Y vamos mirando. Ah, que un fantasma. Sí, el fantasma va a estar tocándonos las pelotas. Pero constante. De hecho, voy a ordenar que corten el bosque. Yo no sé dónde me quieres llevar. Alguna pijada, seguro. Es que... Alguna torre que se podrá mejorar. O alguna puta chorrada. Que no voy a ir. Dios, tío. Es que son pesados, eh. Míralos ahí. Esos buenos. A ver, en el lado izquierdo. No sé si estaba el muelle aquí o en el derecho. Es que dependiendo de la isla... Eh, recordemos que las islas, en teoría, son procedurales. Es decir, dónde salgan las murallas. Dónde salgan las torres. Dónde estén los ríos. Hostia, el perro. Prefiero echar aquí todo mi oro. Que me secuestren al puto perro. Se acabó de regalar monedas. Sí, correcto. Eh... Lo que veo es que el mapa va a ser bastante grande. Como para que necesite cortar mucho más bosque. Eso es lo que veo. De hecho... De hecho estábamos de día. Tócate los cojones. En plan... Han empezado un ataque de día. Eh, perrete, vámonos. Porque si me secuestran al perro... No lo recuperas hasta que le echas la cueva abajo. Y la cueva todavía ni siquiera tenemos la tecnología para la cueva. Es que esto sí que es último, tío. Que empiecen un ataque de día. Claro, están tan lejos... Es de noche. Sí, pero el ataque... ¿Cuándo empezó? Vale, ahí estamos. Voy a tener que mejorar esto también a piedra. Y expandirnos. Hay que empezar a expandirse. Poquito a poco, ¿sabes? De día expandes un muro... Y vas despejando bosque. Para que los cazadores puedan generarnos ingresos. Mierda. Se flipó ya. Antes digo que no hagáis estas cosas y las hago yo. Pero bueno, nos ha salido bastante... No, pero no me construyáis el muro, cabrones. O sea, construidme el muro, perdón. Aquí casi pasó una desgracia. No, no, si... Aunque te quitasen todas las monedas y la corona, te vienes aquí y yo te puedo pagar otra corona. ¿Sabes? No... No, han roto la frontera. ¿La han destruido? Sí. Casi pasa aquí, una desgracia. Yo voy a mejorar esta a piedra porque la verdad es que han atacado bastantes. Voy a mejorar a segunda de piedra, de hecho. No me esperaba yo un ataque así. Ya es de día, ahora sí. Sí, sí, ahora se puede. Ahora sí. Esa la quiero a piedra. Y aquí vamos a seguir despejando bosque. Máximo tres árboles a la vez. Para no arrastrar constructores desde los lados. Y a ver si llego rápido a la muralla. Importante también. Ah, bueno, que tengo cinco. Bueno, si tengo cinco... Yo voy a ir expandiendo frontera. Mientras haya monedas... Les voy a ordenar cortar más árboles. Que estén entretenidos. Aquí, primer nivel de piedra. Y antes de la noche, segundo nivel de piedra. Y los constructores estos... A talar árboles, por favor. A darle caña. Bueno, segundo nivel de piedra los cojones porque no tengo pasta suficiente. Salvo que estos buenos hombres me financien, claro. Sí, 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 sí. Vale, las patrullas se han venido cargaditas de oro desde el otro... Así sí. Y ya podríamos tener ninjas. Pero lo que me interesa más bien, más que los ninjas, es poder tener... Hostia. Más que los ninjas me interesa la catapulta. La catapulta que me la levanten y andando. De hecho, esto se puede mejorar, imagino. Todavía más. A ver si me dan las monedas. ¡Ah, por dos! ¡Qué rabia, tío! A ver. Se queda ya mejorada la frontera en ese lado. ¿Tienes catapulta en tu lado, Sergio? No, ya veo que no. Te la apago yo ahora aquí. Para que la lleven los constructores en cuanto puedan. Aquí puedo hacer doble front. En plan doble... Cuidado que ahora se va a hacer de noche. Y ya ha acabado aquí. Pues ahora te van a llevar... Bueno, ahora no. Hoy ni de coña. Pero supongo que para la próxima noche ya tendrás ahí la catapulta. De hecho, la mía ya debería de estar en la frontera. A ver. Pastamos un poquito. Sí, correcto. La mía ya está en la frontera. Vale, veis que ahora mismo los arqueros no es que sean muy eficientes que digamos. Pero esto cambiará. Por supuesto. Vale, vamos a empezar a talar bosque aquí. Como si lo fuesen a prohibir. Mira, aquí hay... Joder. Esta sería una buena zona para la frontera. Nos dejaría una granja también dentro. Vale, vamos a talar por aquí. Que sí, perrete. Que ya sé. Ya sé que nos atacan. De hecho, aquí tendríamos otra granja. Vale, ahí voy a montar otra frontera. Ahí está. Que vayan talando más árboles. Y aquí... No, pero ¿a dónde os vais? Hijos de puta. Esta es la vuestra. Hay que tener cuidado también cuando montamos las fronteras. Muchas veces se viene el ejército a la frontera. Pero si os fijáis, cuando yo le digo que construyan otro muro, desaparece el territorio. Y es como que identifican que la frontera es la anterior. Entonces van de camino. Empiezas a construir la siguiente, retroceden. Pero luego vuelven a subir. Pero luego vuelven a retroceder. Y vuelves loca a la IA. Y ya sabéis que la inteligencia artificial tiene poco de inteligencia. Así que... Mucho cuidadito con esto. Veis, acaba de desaparecer la frontera. Y muchas veces los tíos retroceden. Los de la catapulta mismamente dicen... Eh, que por aquí no es. Y se piran. Mira estos. Estos capullos. Acaban de construir una de los ninjas y lo han destruido. Y lo han destruido. Pues ya ves. Vale, ahí vienen los de la catapulta. De hecho, fijaos. He ordenado cortar estos dos árboles. Y yo no sé a dónde quieren ir. Pero todos mis constructores se han pirado hacia el lado derecho. O hacia el... Estoy haciendo la frontera. Hacia la frontera. Pero aquí tengo dos. Me he construido. Ni puta idea. Yo he visto que... A la mínima han intentado pirarse para atrás. Y deberían estar talando un árbol. ¿Veis? Ha desaparecido la frontera otra vez. Fijaos. Fijaos lo que os decía. El de la catapulta. El de la catapulta ha hecho... Voy, no voy. Voy, no voy. Voy. Y los edificios los han construido y los han destruido cuatro veces. Básicamente. Ahí están los ninjas en acción. Vale, voy a dejar que corte... Ahí está. Que corte ese árbol. Y se pire. El próximo día, pues ya despejamos el resto de territorio por aquí, ¿no? Una vez que llegue a la estatua de arqueros, ahí voy a ir a pillar las gemas para apagar la estatua de arqueros. Que va a ser muy útil en defensa. Aunque la principal... Son dos. El principal objetivo de volver aquí son dos. Los arcos. Principalmente la montura. Y luego los arqueros. La montura me va a permitir hacer el ataque este. De pegarle un empujón con las alas. Que sobre todo cuando empiecen a aparecer gigantes. Va a ser muy útil en defensa. Las habilidades especiales en general. De hecho, en cuanto encontremos el lagarto. Ese se lo va a quedar Sergio. Y el lagarto lo que hace es escupir fuego. Y es como... Como las bombas estas explosivas. Las defensas van a ser brutales en ese momento. Lo vais a ver. Lo vais a ver. Que sí, perrete. Que sí. Que ya lo sabemos. Tres... Tres gemas nos pide este. Este tiene que ser bueno. El que tenemos es el que hace los... Los que convierte... El que convierte la granja... En el rollo de las monturas. El que tenemos es el que convierte la granja... Para tener ahí todas las monturas que tenemos disponibles. Pero este no sé si es el panadero... O es el que convierte las torres en balistas. Es uno de los dos. Creo. Vamos a aprovechar. Vamos a seguir talando bosque. Mirando si nos compensa avanzar frontera. Esas cositas. Tened en cuenta que mientras yo hago esto en la izquierda... Sergio está a la misma velocidad haciéndolo en la derecha. Así que vamos el doble de rápido, insisto. De hecho, fijaos. Ahí hay otra frontera. Hay otro murito. Joder, tanto es así que... Ni que sea por invertir las monedas. Ni que sea por invertir las monedas... Les voy a ordenar construir aquí el muro. Aquí está el Glyph, Glyph. El Glyph, vale. Vale, vale. Voy a ver si monto esta frontera. Le he suelto todo el dinero al alcalde. Y voy a por esa... A por la montura. Ese es el principal objetivo ahora mismo. Ahí. De hecho, no creo ni que les deje construir de noche. De hecho, no voy a hacer ni segundo nivel de piedra. Se van a quedar en el primer... Voy a seguirlos. A ver, ¿dónde coño son tan necesarios, tío? Ah, para empujar la catapulta. Tócate los cojones. Van con prisa para ayudar a la catapulta a llegar antes a su sitio. Nada, me voy a quedar en la defensa. Y luego vuelvo a por el Glyph. Es decir, el próximo día no voy a estar cortando bosque. Voy a ir a por las gemas. Para poder pagar las mejoras. De hecho... Hasta la estatua todavía queda... Los reclutillas, venga. De paso nos llevamos dos reclutillas extra. Que creo que llegan sin problema. Voy a esperar aquí la defensa para pagar la mejora de muro. Y así nos despreocupamos un poco, ¿no? Quizás hoy van un poquito justos por ser el primer nivel de piedra. Ya veis que están atacando bastantes enemigos. Edicto papal, el bosque queda prohibido. La verdad es que el bosque, cuidado, ¿eh? Puto bosque de los cojones. Bueno, los que hayáis visto la primera serie, la serie que jueguen individual, que es la campaña original, la básica, no existía el bambú. Solo había árboles. Ahora hay el doble de árboles. Porque el bambú es muchísimo bambú. Así que son muchísimo más frondosos los bosques en este DLC. Mira, lo que voy a hacer es pagar aquí un montón de monedas para talar todo esto. Vale, y que lo vayan haciendo mientras yo voy a por la montura, la que me interesa. Y te digo más, te digo más. Voy a pagar cuatro ninjas que aquí no teníamos. Vale, perfecto. Así me gusta. No vaya a ser que con la tontería nos pille el invierno. Aunque ya os digo que el invierno nos va a pillar en la tercera isla y nos va a pillar en Bragas. Pero vamos. A ver un momento. Ahí está. De hecho, no hice antes la mejora. Para el castillo. Y le suelto la pasta aquí a este buen hombre. Vale. Eso sí, tengo que ir cargado. Porque, joder. Me va a costar... Bueno, ni tanto. Necesito espacio para las gemas, eso sí. Gemas que debería poder pillar aquí. ¿Te fijaste cuántas gemas nos pide la montura? ¿Qué altura es esa, Sergio? Dos. Vale, pues voy a dejar una. Y me llevo dos gemas. Y vamos a por el glifo. Vais a ver que la velocidad aumenta bastante. Va a ser bastante más veloz. Y va a tener la habilidad especial. Y de paso echamos un vistazo aquí a todo el percaleste. Está muy lejos la estatua. O sea, la estatua. La zona del glifo. No está aquí abajo. Aquí mismo. Vale, pues ya la pillo. Se desbloquea con gemas. Y luego hay que pagarla con monedas. Hostia, pero es un... El glifo... A ver, que la skin molaba ya en el original. Pero es que está, está flamísima, tío. Mira. Y supuestamente... A ver si me acuerdo cómo era. Ahí está. La habilidad especial... Te quita muchísima estamina. Pero yo estoy ahora en el muro. Vienen los gigantes. O viene una oleada fuerte. Haces así y le pegas un empujón. Lo dejas estuneado. Y con la salamandra de fuego. O el lagarto. O lo que cojones sea. Echas fuego en el suelo. Es como tirar un barril explosivo con la catapulta. Los quemas. Todo lo que pase por ahí. Con lo cual las defensas... Se facilitan bastante. De hecho voy a llevarme el resto de gemas. Bueno, a ver. Espera. Voy a apagar en el barco. Voy a meter toda la pasta en el barco ahora mismo. Vale. Y ya dejamos invertido. Bien invertido esto. Recupero las gemas. Porque ahora quiero ir... En cuanto amanezca. Quiero ir a apagar la mejora de arqueros. Vale. No tenemos más. Solo tenemos tres esmeraldas más. Entonces vamos a por los arqueros. Nos quedaría... Este NPC. Pero insisto. Podríamos volver en cualquier momento a por él. Vale. En cualquier momento podríamos volver. Y de hecho tenemos que volver a esta isla. Porque ahora mismo no tenemos la tecnología para destruir la cueva. Vamos a tener que destruir la cueva. Que es digamos la última base de los enemigos en cada isla. Así que... Sí o sí vamos a tener que volver. No pasa nada porque no tengamos las gemas necesarias para comprar todo. Ya volveremos cuando tengamos más. Por cierto... Bueno y para el que no lo sepa ya lo comento. Los glifos... O sea la montura del glifo. Te permite pastar en cualquier parte. Haya césped, cemento, piedras o lo que sea. Vale. Con lo cual... Entre eso y que es la más rápida... Por ejemplo es la más rápida. Seguramente el ciervo sea más rápido en bosque. No lo sea ahora mismo. Porque el ciervo la habilidad que tiene es que puede correr en el bosque. Mucho más rápido que el resto de monturas. Y también puede atraer a los ciervos. Los enamora y le siguen. Entonces es una manera de atraer ciervos a tus arqueros. Aunque bueno... Despejando el bosque... Vale. Acabo de pagar a los arqueros. Vale. Ahora los arqueros son bastante más buenos en combate. Hacen más daño. Y tienen una mayor puntería. Así que vamos a dejar de ver 300 flechas para darle a un solo de los enemigos. Ahora vamos a poder destrozar un poquito. Vale. Vamos a continuar entonces con nuestra expansión... Con nuestra deforestación. De hecho ya casi prácticamente se va a hacer de noche. Pero bueno. Hay que seguir moviendo frontera. Vamos a dejar asegurado la parte del muelle. Y para eso nos va a llevar días. Vamos a echar aquí unos cuantos días. Por eso digo que seguramente nos pille el invierno en la tercera. Lo más seguro es que nos pille el invierno en la tercera. A ver, tenemos la alerta temprana para saber cuándo parar de trabajar en cuanto veamos a los ninjas correr al bosque. Vale. Vale, ahí está. Se van los arqueros. Se van los arqueros. Se van a cambiar. Cuando los ninjas corran al bosque es que está empezando un ataque. O está a punto de empezar. Si tienes aún a los pescadores, tan tranquilo. Pero en cuanto veas a los ninjas correr, adelante. Buenas, Ramírez. La habilidad especial del caballo es dar una cosa. A ver, hay amonturas que tienen habilidades y otras que no. Los caballos normales, por ejemplo, que yo sepa, no tienen ningún tipo de habilidad. Que yo sepa, insisto. No soy la... ¿Sabes? No tengo la wiki en la cabeza. Acabo de... Vale, me acaba de pasar lo que a ti en la anterior. Acabo de dejar vendidísima a esta gente. Míralos ahí. Acuquillados en la nada. Esto lo quiero ver yo. A ver, yo tengo la teoría de que aunque no tengan árboles, los enemigos van a pasar de ellos. Pero bueno. Ellos se lo creen, sí. El glifo está guapísimo. Sí, es que es brutal, tío. Es brutal. Sí, 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 sí. Fíjate, fíjate. Los ignoran. Totalmente. Lo que hacen los... Lo que hacen los ninjas es... Hostia, cuidado. Que no quiero... ¿Veis? No vamos a poder pillar al NPC. Porque no tenemos gemas. No tenemos más aquí. Lo que hacen los ninjas es dejar que pase toda la oleada y atacan desde atrás. Van reventando desde atrás. Y la misma regla de tres con los ninjas para saber cuándo dejar de talar, cuándo empezar a trabajar. Cuando los veáis volver, es que se ha acabado. Aunque bueno, según mi perro, todavía hay ataques. Todavía hay enemigos en este lado. Vale, ya está. Se ha acabado. Es como no tenerlos, ¿eh? Porque ves el cartelito de los días ahí, quiero decir. Vamos a ver, ¿no? Vale, a ver. No me quiero cargar este campamento. Necesitaríamos un claro desde el que empezar a trabajar. ¿Cómo de viable es venir desde un claro? Esa es la pregunta. Igual nos sale más rentable cargarnos el campamento y ya. Y tan tranquilos. Y nos hacemos una casa de ciudadanos. Se pagan más caros, pero coño. Es lo que hay, ¿no? Vale, el muelle tiene que estar en tu lado, Sergio. Así que vas a tener que llevar la frontera hasta el... Todo a la derecha que puedas. Porque aquí está la cueva, en mi lado. Yo siempre voy al máximo a la derecha. Al máximo a la derecha. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Ahí mi españita, me cago en. Como buen español y mucho español. Todo eso. A la derecha siempre. Ahora que yo no puedo, sí. Vale, pues eso. Y yo me voy a fortificar. Ah, yo he llegado. Sí, ya está aquí. Ya está ahí el muelle. Pues en cuanto lo tengas a... O sea, hoy no. Pero en cuanto estés a alcance de ataque. ¿Sabes? En cuanto amanezca, lanzas los ataques. Avísame. Para que no me pillen bragas cortando árboles y así. ¿Qué poco más voy a poder cortar aquí? A todo esto, perdón. Aunque el vídeo está bastante cerca. Pues en cuanto amanezca, lanzas el ataque y queda despejado eso. Y cuando lo destruyas, puedes construir ahí un portal y mejorar el faro todo lo que puedas. Yo voy a acabar de talar aquí unos árboles. Recordad lo de los campamentos. Que esto es nuevo de este juego. No ocurría en los anteriores kingdoms. Pero ahora sí te cargas un campamento. De hecho te hacen la putada porque ahora ya no hay tanto claro como había en juegos anteriores. Te cargas el campamento, no pasa nada. Pagas una casa de ciudadanos. Se generan con el tiempo hasta un máximo de tres. Y lo malo es que tienes que pagar cuatro o cinco monedas. Cuando antes con una, ¿no? Tú llegas aquí y le dices al mendigo, toma. Ahí son ciudadanos. Y como son ciudadanos, pues cobran más. Pero como va a llegar un momento en que tengas oro, pero vamos, cagues monedas de oro. Con granjas y demás, pues ya ves. Te cuesta nada y menos. Pues tranquilamente. Ahora en cuanto amanezca, va a despejar Sergio el lado del muelle. Y yo voy a seguir, pues, deforestando un poquito. Me voy a cargar el campamento. Para poder seguir comiéndole terreno al bosque. Lo ponemos aquí dentro uno, así. De hecho, tenemos una casa de ciudadanos ya. Ya nos tuvimos que cargar en su momento. Para llegar al barco, creo. Creo recordar. Os habéis fijado, ¿no? La oleada era más grande. Pero estos ya venían para reventar. Los iban a pillar en la muralla y les iban a hacer, vamos, el empalamiento trasero. Le iban a meter la katana, se la iban a sacar por el pecho. Entonces ahora me voy a poner a talar como si no hubiese un mañana. Aparte de que el contraataque va a venir por este lado. De hecho, ahí está. Va a empezar ahora Sergio el ataque, pero yo creo que me da tiempo a talar unos cuantos árboles. Ni de coña vamos a llegar hasta el puente. No hoy. Pero por ahí vamos a andar. De hecho, no voy ni a construir frontera. Ya estoy a rebosar. Ya, es que aquí a la mínima... Mira, un mendigo extra que nos llevamos. Me voy a quedar con dos. Solo. Para cuando empiece el contraataque poder pirarme. Muy lejos. Vale. ¿Estás atacando ya el portal? ¿O acabas de empezar el ataque? Ahora. Acá, vale. Pues yo no corto más árboles. Para que les dé tiempo a los muchachos a retirarse. Bueno, uno más. O sea, me quedo con uno. Todo el tiempo que podamos ganar, pues eso. Que nos llevamos. Aparte ya sabéis que... Oh, mira dos. Qué cojones. Ya sabéis que tarda un tiempo. Ese portal es un poquito más duro que el resto. Aunque bueno, ahora con la mejora de arqueros debería de caer bastante antes que el último que eché abajo. Que el de la isla anterior. Bueno, la siguiente, mejor dicho. Recordad que estamos otra vez en la primera isla. Y venimos de la segunda. Ahora cuando vuelvas de destruir el portal, tala todos los árboles que hay por esa zona. Y la pasta la puedes invertir en la construcción del barco. Para poder... Para dejarlo ya preparado para cuando nos vayamos de la isla. Listo. Ahora sí que no corto más que ya ha empezado el perrete a ladrar. Eso es que ya ha salido un ataque del portal. Veis, ahora aquí pagaría ocho monedas. Y el campamento de mendigos se convertiría en una casa de ciudadanos. Vale, de hecho ya están los samuráis. Vale, destruye. Tenemos el lado derecho despejado. Construye el... Antes de nada, construye y mejora todo lo que puedas el faro. A la derecha, o sea, en el extremo de todo. Sí, sí. Y construye también el portal donde has destruido el portal de los monstruos. Puedes levantar ahí una estructura. Luego pagas unas monedas. Mueves el cursor todo lo que puedas a la izquierda. O sea, te mueves hacia la izquierda. Y escoges una zona cerca del castillo, ¿sabes? O sea, te vas hasta el centro del mapa donde tenemos el castillo y buscas una zona despejada. Si está despejada, cuando escojas aparecer ahí, aparecen unas ruinas justo donde has aparecido tú. Y si pagas monedas, conviertes eso en un agujero de gusano. Y entonces ahí, en cuanto pagues en un extremo, apareces en el otro. No sé si me he explicado bien, porque creo que me he liado un poco, pero... Básicamente es crear un viaje rápido. Temporal. Tarda un tiempo en cargarse, una vez que lo usas. Pero te permite ahorrar un montón de tiempo. Sobre todo en los mapas, en las islas más largas. Súper útil. Ahora nos quedamos por aquí. Ya venían con sed de sangre aquí los amigos, ¿eh? Mira, 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 mira. Ya, pago dos y aparezco. Vale, he perdido tres samuráis. O sea, se han comido una horda de frente, tío. Pero entre estrellas ninja y... Y a ver, no han muerto, ¿eh? Han perdido su equipo, pero han aparecido de civil dentro de nuestra frontera, ¿vale? No penséis que pierdes ciudadanos ni nada por el estilo. Nada más lejos de la realidad. No los pierdes. Los recuperas dentro de la fortaleza. Pero muy guapo, sin duda. Uy. Vale, vamos a montar la frontera. De momento, aquí. Es cuando parpadea en blanco. Tú ahora, cuando lo construya en el portal, empieza a parpadear, ¿sabes? Es como que se te nubla todo y solo ves un circulito en el medio. Ahí mueves el cursor y escoges tú aparecer donde te salga de los cojones. Si escoges una zona despejada, aparece un segundo portal. Si no, no pasa nada. Puedes utilizar el portal más veces, ¿eh? O sea, puedes... Pues vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que os haya gustado y... ¡Nos vemos en el siguiente!